Hola, bueno vamos a tratar de hacer el último vídeo del año en donde va a ser un poquito largo porque voy a tratar de hacer una especie de torbellino de conceptos, es decir que va a haber muchos conceptos y es probable que alguno me lo pase de largo, pero bueno, lo que espero es que alguno le pueda servir a ustedes. El primer concepto que vamos a hablar es sobre cómo tocar la pelota que tiene que ver con los efectos. Hay muchos jugadores que cuando entrenan o están jugando la pelota hace una curva muy cortita y queda en la red sin fuerza, eso es porque la pelota tiene mucho roce, es decir, la pelota es tocada en forma muy finita y por lo contrario hay jugadores que le pegan muy plano, muy hacia adelante, la pelota va muy fuerte pero no tiene giro, entonces la pelota tiene que tener las dos cosas, tiene que tener giro y empuje, entonces eso tiene que ver por cómo toca la pelota, en ese sentido no hay que tocarla ni muy finita ni pegar tan plano, es decir, a ver, miren, esto sería una devolución, una devolución con mucho roce, ven que la pelota tiene una red, en cambio, esta sería una devolución para adelante, es decir, la pelota va bien profunda pero no tiene giro, entonces el golpe tiene que tener las dos cosas, ven, esa pelota tiene empuje y giro, bueno, ese concepto en la derecha y en el revés hay que tratar de experimentarlo. Bien, ahora pasamos a la empuñadura, en la empuñadura vemos muchos jugadores que sostienen la paleta todo el tiempo con la misma presión, eso es un error, la paleta cada vez que realizan un golpe tiene que estar floja, ¿por qué floja? porque se produce cuando está floja un pequeño micro ajuste en donde se acomoda el ángulo de la paleta de acuerdo al golpe que quiero hacer y ¿cuál es el error? que hay jugadores que la acomodan en forma provocada, intencional, eso está mal, es decir, no hay que zarandear la paleta para acomodarla, simplemente se gira y al estar floja se acomoda sola, este dato es recontra importante porque al hacer eso y estar la empuñadura relajada, esa relajación se transmite a lo largo de todo el brazo y la relajación, este deporte ustedes saben que es la clave, es una de las claves, junto con el trabajo de piernas, es decir, la relajación en el juego para después poder explotar. Bien, ponete un poquito más acá, vamos al tema de los aques, todos los aques tienen como un mismo trazo, que es un trazo de jota, ahí Pablo Tabasni nombró para describir ese trazo con la letra jota, esto sería una letra jota, ¿ven? está así y el ganchito, bueno, todos los aques tienen ese trazo de jota, ya sea de revés, ya sea de derecha, ya sea de invertido, ¿por qué es eso? porque el trazo de jota permite hacer un mismo movimiento los diferentes efectos, es decir, fíjense, si yo toco la pelota antes de iniciar el gancho, la pelota va a ir para atrás, es decir, va a ir cortada, ¿ven que vuelve? ahora, si yo le pego en la otra parte del gancho, la pelota va a ir para adelante, ¿ven cómo va para adelante? y esto es muy importante, los jugadores, cuanto más practican, controlan justo el punto de toque de la pelota ¿y por qué? porque si ustedes tocan la pelota justo antes del punto neutro, es donde más engañan el saque que es justamente lo más importante, engañar el saque, entonces, hay que tratar de tocarla justo antes que se produzca el cambio del trazo, y si ustedes la tocan justo en el punto neutro, la pelota va a ir muerta que es clave también el saque muerto, se usa muchísimo, porque lo más importante en un saque es el engaño el engaño del rival para que le produzca una ventaja al jugador en el juego en la próxima pelota bien, entonces, observen, ¿ven? gancho, 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 ven todo gancho, y otra cosa fundamental es que de acuerdo como está el cuerpo, también produce engaño, no es lo mismo sacar así, sacar un poquito más de frente sacar de frente, sacar más de costado, todo eso produce distintos tipos de disparos que producen sorpresa en el saque, bien, vamos a pasar a la posición básica la posición básica todos la conocen, es decir, piernas separadas, el cuerpo inclinado y acá es clave la posición de las piernas en primer lugar, en donde el pie izquierdo va un poquito más adelantado ¿por qué más adelantado? porque la paleta se posiciona en una posición neutra entre toda la mesa es decir, no está ni preferentemente para acá, ni preferentemente para allá entonces, el pie adelantado, una cosa que no se ve en los tutoriales, es que la posición básica también tiene que tener incluida este movimiento de rodillas, es decir, se los ve a los jugadores quieto cuando uno está quieto y necesita salir rápido, ya pierde tiempo, entonces, la posición básica tiene este movimiento de pie, es decir, que si no hacen este movimiento de rodillas, está mal porque esto me permite salir rápido a todas las posiciones bien, otra cosa respecto a la posición básica, es cuánto yo me inclino si ustedes ven a ver la posición básica alta, observen la paleta en esta misma posición yo no puedo pegar ahí con esa posición ahora observen yo sí puedo pegar en esta posición ¿qué cambió? que yo, ven, me agacho o me levanto es decir, esto es mucho más rápido se gana tiempo para la devolución acá, yo tengo que darle el ángulo a la paleta para poder devolver en cambio, si estoy agachado, ven, es mucho más fácil el ángulo de la paleta ya se ubica solo y eso es muy importante porque la clave en este deporte está quién arma bien rápido para las devoluciones bien, vamos al golpe de derecha observen esto Juan, pelotea dale observen que yo la toco apenas pica, es decir, casi en el punto 3 de la fase del punto 3 esta es la primera opción de devolución es decir, hay jugadores que cuando empiezan a jugar optan por pegar la derecha acá atrás ellos ya pierden capacidad ofensiva le da la oportunidad de perder la iniciativa al jugador entonces, la primera opción de devolución siempre es sacar delante tira ven la pelota pica y suelta la pica ven ahora ven como cambia el ritmo ven ven ahora así que es fundamental trabajar en las devoluciones cerca del pique cuando uno se va atrás ¿qué es lo que sucede? provoca una devolución complicada ¿por qué complicada? tiran la pelota ven que le ve a la mesa tuve que hacer un cálculo de parábola de rotación que produce error en cambio, tiranle la misma pelota la misma y ven que es fácil eso simplemente la empujo y la pelota entra sola ese concepto va para la derecha y para el revés también a ver, al revés sería así bien ahora ¿ves? acá atrás mucha pierdo en los pierdos de iniciativa bien la otra cosa que quería decirle es lo siguiente ponete esa quinta ¿verdad? sí hay muchos jugadores cuando están empezando están buscando la forma entonces hay jugadores que devuelven el acceso con la paleta así hacia adelante ¿cuál es la posición óptima de la paleta en la revolución? ustedes tienen que intentar que la paleta esté detrás de la muñeca cuando trabajen a ver, miren ¿ven? ¿ven que trato de que la paleta esté detrás de la muñeca? eso aplica también para las derechas es decir hay jugadores que tocan la paleta así y lo que hay que lograr es que la muñeca esté por delante de la pelota ¿ven? ¿ven que está acá atrás? miren ahora ahora está acá adelante ¿ven? bueno yo acá atrás tengo más chance de tirar hacia cualquier lado y girarla con mayor capacidad en cambio acá adelante no acá tengo que hacer una especie de empuje acá yo puedo aplicar la cadena completa para poder hacer la devolución ¿eh? bien el otro tips ¿querías decir algo? el otro tip vamos a hacer lo que me dice Juan que es el trabajo de pierna hay jugadores que cuando juegan ¿eh? miren miren mis piernas ¿eh? ¿qué significa? que yo estoy haciendo el golpe solo con el brazo eso produce mucho error ¿por qué? porque si yo armo el juego es muy rápido cuando hago el disparo no tengo capacidad de hacer microajuste en cambio cuando la cadena es completa y por último interviene la mano ahí hasta último momento uno puede hacer microajustos en el golpe entonces ¿ven? vean la pierna como yo me ubico detrás de la pelota todo el tiempo ¿ven? y lo que se ve es que cuando entrenan hay jugadores que hacen el trabajo de rodilla pero no el trabajo de la zapatilla el trabajo de rodilla es para tiene que ver con la potencia en el golpe y el trabajo de la zapatilla tiene que ver con la velocidad para ajustar la posición de los pies es decir si yo estoy quieto y de repente me tiran allá y estoy quieto simplemente moviendo la rodilla voy a perder tiempo para llegar allá en cambio si yo estoy con la zapatilla haciendo este trabajo como saltando un hilo de coser ¿ven? que es el vivo cuando la pelota me sorprende yo rápidamente puedo cambiar entonces resumiendo el trabajo de pierna es clave que haga este movimiento pero también este movimiento ven que la zapatilla quede floja después hay una cosa que le corregí a Juan que es esta Juan cuando trabaja trabajaba con el cuerpo erguendo así esto produce mucha carga en las piernas al tener mucho peso en las piernas uno es lento para trasladarse es pesado esto es pesado porque todo el peso del cuerpo va en las piernas cuando uno está así es ligero yo puedo ir cambiando cualquier posición en cambio así es muy pesado encima se fatiga mucho más rápido los músculos así que es clave que trabajen con las piernas ligeras y eso se logra haciendo esto y no esto ¿ven? esto y esto tiene que ver con lo que dijimos al principio también bien ¿qué otra cosita podríamos? yo quería decir una cosa anterior de lo que has dicho ¿viste? de agarrarla adelante ¿qué pasaba si la agarramos en el sobrepique? la agarramos adelante de sobrepique y se va ¿cómo podemos ajustar eso? el tema es que si la agarras de sobrepique tenés que ajustar la inclinación de la paleta porque donde la paleta está así vos le pegás de sobrepique como la pelota está debajo de la red y si vos le pegás se va para arriba entonces para poder aprovechar ese golpe tenés que agachar la paleta para engancharla pero las dos devoluciones son válidas agarrarla de sobrepique para devolver rápido o agarrarla arriba de la red para pegarle con más fuerza y más derecho es muy buena ese tip que preguntaste bueno y a ver ¿qué otra cosita? otra cosita puede ser que durante el juego hay jugadores que terminan el golpe y quedan como fotografiados en esa posición y eso es un error porque la pelota cuando vuelve ustedes tienen que armar la fase de armado para después hacer la fase de golpe entonces otro tip que recomiendo es rápidamente recoger el brazo cada vez que terminan un golpe es decir recojo pego, recojo pego, recojo pego, recojo pego, recojo eso produce que ustedes ganen tiempo en la devolución haciendo golpes directos que eso es lo que se ve en los jugadores de alto rendimiento los jugadores de alto rendimiento vienen la pelota y hacen golpes directos ¿eh? bueno espero que este resumen les sirva felices fiestas felin año saludos gracias 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 Gracias.